Gracias Jesús Siento que sin ti la vida es mala Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame Adonde iré Jehová sin ti Adonde iré Jehová sin ti Adonde iré Adonde iré Jehová sin ti Si tu eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras Adonde iré Adonde iré Jehová sin ti Adonde iré Jehová sin ti Adonde iré Jehová sin ti Adonde iré Adonde iré Jehová sin ti Si tu eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras Adonde iré Adonde iré Jehová sin ti 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 Estoy confundida a tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Aleluya, ¿cuántos lo quieren ver? Aleluya La vida es vana Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida a tal manera Por favor Señor, ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Aleluya ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Oh, sienta su presencia Porque Él está aquí en este lugar Aleluya Oh, sienta su presencia Oh, te adoramos Rey de gloria Aleluya Oh, ¿qué haríamos sin ti Señor? Aleluya ¿A dónde iré Jehová sin ti? Dios, aleluya Oh, ¿quiénes seríamos nosotros? Dios, alabanza tu nombre Rey ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego Aleluya Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? Aleluya ¿A dónde iré Jehová sin ti? Oh, poderoso Dios Aleluya ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? Aleluya Sin ti Señor A dónde iré Jehová Alabado sea tu nombre Sin ti Aleluya 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 Oh, te adoramos Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Santo eres Jesús Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga más Dale un aplauso a Cristo Aleluya Aleluya